asombroso la nieta de pedro infante revela que pedro infante júnior si se vio con antonio pedro misterio y más así es amigos hace tiempo publicamos un vídeo donde exponíamos una situación algo curiosa este vídeo que ves aquí mira el presunto encuentro entre pedro infante júnior y antonio pedro en una presentación de este último un vídeo interesante donde antonio pedro acostumbrado a cantar entre la gente va saludando a los presentes hasta que se encuentra con este individuo que a toda finta parece pedro infante júnior con el cual intercambia una serie de ademanes algo extraños algo curiosos mira puedes observar aquí un fragmento de este vídeo que publicamos ya hace algún tiempo el 19 de julio del 2019 mira un vídeo donde está antonio pedro interpretando una de sus múltiples canciones y puedes observarlo aquí mira feliz entre la gente adelantamos un poquito el vídeo mira en esta parte precisamente es donde aparece un individuo que aparenta ser pedro infante júnior al cual mira se saludan se abrazan efusivamente observa las los ademanes de esas manos inquietas como diciendo espérate basta ha pasado el tiempo desde ese vídeo polémico amigos que hace que está subido en la red ha habido muchos muchos muchas opiniones si sobre este vídeo algunos comentaban que si fue pedro infante júnior otros decían que sólo era un imitador de pedro infante júnior que se había presentado en dicho lugar para admirar el espectáculo de antonio pedro por lo tanto amigos una parte de la comunidad señaló que nunca se encontraron pedro infante y pedro infante júnior o antonio pedro y pedro infante júnior ha pasado el tiempo amigos desde ese vídeo polémico subido a la red ha habido muchos avances muchas investigaciones por parte de grandes personalidades enfocadas en este sector algunos miembros de la familia infante han comenzado a dar su punto de vista a hablar sobre esta sobre este polémico tema algunos han reconocido o incluso la probabilidad de que antonio pedro hubiese sido pedro infante pues como te repito muchos se enfocaron en señalar en señalar que que pedro infante júnior que en paz descanse nunca se vio con antonio pedro que también en paz descanse sin embargo amigos en youtube hemos encontrado una entrevista realizada a la nieta de pedro infante es decir a la hija de pedro infante júnior de nombre lupita infante esparza una joven seria a la que la entrevistadora le pregunta sobre antonio pedro y la joven nieta del ídolo inmortal se muestra incrédula ante dicha teoría sin embargo la parte que nos interesa de dicha entrevista es cuando la misma lupita infante esparza señala que probablemente si hubo un encuentro entre pedro infante o antonio pedro y pedro infante júnior vamos a escuchar el fragmento de ese vídeo que encontramos en youtube alguna vez vi una entrevista donde parece que mi papá estaba hablando sobre ese tema y nos no sé qué contacto tuvieron parece que si se conocieron la verdad no no sé mucho de los detalles que platicaron o cómo fue ese encuentro pues bueno amigos ahí lo tienen es evidente que cada día más nuevos datos van surgiendo nuevas evidencias nuevos testimonios y estos pequeños detalles son de enorme importancia pues revelan que posiblemente si existieron algunos encuentros entre antonio pedro y pedro infante júnior vamos a escuchar nuevamente el fragmento de la joven mira nada más aquí alguna vez vi una entrevista donde parece que mi papá estaba hablando sobre ese tema y nos no sé qué contacto tuvieron parece que si se conocieron la verdad no no sé mucho de los detalles que platicaron o cómo fue ese encuentro bueno amigos pues una evidencia más una curiosidad más como dirían algunos una casualidad más como dicen muchos sólo el tiempo las investigaciones y dios nos dirán la verdad nos dirán si antonio pedro fue pedro infante o si sólo fue un hombre que admiraba tanto al ídolo inmortal que se creyó en carne propia esa identidad o tal vez el mejor imitador de pedro infante pero tú y yo ya sabemos la respuesta sólo estamos esperando una confirmación que la verdad salga a la luz antes de despedirme los invito a visitar mi canal el misterio misterioso en un canal que pues los invito a verlo no se van a arrepentir hablamos sobre los misterios de los videojuegos y bueno amigos pues esa fue la temática del día de hoy si el vídeo te gustó pues te pido que me apoyes con un like que compartas este vídeo y que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificación deja tus comentarios acerca de este polémico tema yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye y